Tyler Perry. Tyler Perry nació el 13 de septiembre de 1969 en Nueva Orleans. Su verdadero nombre es Emmett Perry Jr. Perry tuvo una infancia difícil. Su papá era violento. Para escapar del maltrato, Perry se escondía y se contaba historias. Cambió su nombre de Emmett a Tyler para poner distancia entre él y su padre. Su talento para contar historias creció y ayudó a Perry a salir adelante. Terminó la secundaria y como terapia empezó a escribir. Sus primeros trabajos no tenían mucho éxito, pero con el tiempo empezó a tener muchos seguidores. Con el dinero que hizo de sus obras de teatro, hizo su primera película, Diary of a Mad Black Woman, y fue un éxito. Hizo más películas con su personaje de Madea, una anciana de muy mal carácter que él mismo interpreta. Tyler Perry escribe, produce, dirige y actúa en muchos de sus proyectos. Hizo un acuerdo con Oprah Winfrey y ha producido varias series para su canal de televisión. En 2011 fue nombrado el hombre mejor pagado en la industria del entretenimiento y tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En 2015 compró una base militar cerca de Atlanta y lo que invirtió en Tyler Perry Studios. Es solo el segundo afroamericano en ser dueño de un estudio de producción. La mayoría de sus obras se enfocan en los valores y protagonistas afroamericanos fuertes.